Hola mis niños, ¿cómo están? Les mando un fuerte beso y un abrazo fuertisísimo y hoy es viernes 24 de abril del 2020. Este mes lo empezamos en casita y estamos trabajando en casita, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando así, así que echen muchas ganas. El día de hoy vamos a conocer otra vez nuestro nombre, estamos practicando nuestro nombre. Acuérdense que todos tenemos un nombre diferente que nos distingue de cada uno, ¿ok? ¿Cómo me llamo yo? Bere. Este es mi nombre. Y aquí en esta línea yo lo voy a escribir nuevamente. Lo vamos a escribir así. Lo vamos a copiar. Esta que letra es a la B. Entonces escribo la B mayúscula porque la primera letra de mi nombre se escribe en mayúscula. Después copio la E, la E, después voy a hacer la R y después voy a hacer la E, ¿ok? Ya lo copié. Y aquí dice B. Este es mi nombre, ¿ok? Ay, pero aquí hay muchas letras, muchas, muchas letras. Yo tengo que encerrar cada letra de mi nombre. Aquí están las letras. ¿Cuántas letras hay? Uno, dos, tres y cuatro. Ok, primero vamos a buscar la B. Es la B mayúscula. A ver, ¿será esta la B? No, no se parece. ¿Será esta la B? Sí se parece. Entonces la voy a encerrar. Listo. Ahora voy a buscar la letra E. ¿Qué letra es? La E, ¿ok? A ver, ¿esta es la E? No. Esta es la A. ¿Esta es la B? La E. No. Esta es la letra B. Esta se llama C. ¿Será la E? ¿Será la E? No. Esta se llama D. Y esta es la letra E. Sí, esa es la E. La encerramos. Listo. Ahora vamos a buscar la R, ¿ok? A ver, ustedes me dicen cuando sea, ¿ok? E. P. 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 Esta es la R. La encerramos. Listo. Y de nueva cuenta tengo una letra E. ¿Ok? Pero ya la encerramos, entonces la voy a volver a encerrar. Y listo. Ya tengo encerradas las letras de mi nombre. Bere, B-E-R-E, B-E-R-E, y ese es mi nombre, ¿ok? Así como yo hice con mi nombre, así lo van a hacer ustedes en su libreta. Acuérdense que lo vamos a hacer así, de forma horizontal, de forma horizontal, así, acostadito. ¿Por qué? Si lo paramos es vertical, pero no, lo vamos a hacer horizontal, en nuestra libreta roja, ¿ok? Para que ustedes le puedan decir a mamá o a papá que ese es un nombre, ¿ok? Así que les mando un beso otra vez y nos estamos viendo. ¡Los amo! ¡Gracias!